Y nos quedamos en la ciudad de Funes con información de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Volvieron las catequesis, también se estuvieron reprogramando las fechas de las comuniones y confirmaciones que se tendrían que haber realizado en el año 2020, por la cuestión de la pandemia se reprogramó para este año. Estuvimos charlando con el cura párroco, con Alberto Peseta. El 2021, pum para arriba, vamos a meterle todos ganas, vamos a afrontar esta situación, vamos a, con los recaudos, pero vamos a empezar a jugar el partido, no vamos a salir del banco de suplentes porque si no la vida nos pasa por arriba. Las escuelas ya empiezan a tener movimiento, con los cuidados que están, vamos a ver cómo lo podemos realizar. Y por supuesto la catequesis ya se puso en movimiento y gracias a Dios tenemos las fechas para resolver lo que quedó pendiente el año pasado. Vamos a revivir, en primer lugar, la confirmación. Confirmación, ya hemos puesto fecha para el 24 de marzo, es un día feriado, así que vamos a tener confirmaciones a la mañana y a la tarde. Vamos a cerrar un poco este periodo de los chicos que tenían que haber recibido el sacramento de la confirmación. Después de Pascua, la semana después de Pascua, vamos a comenzar con los quintos. Los quintos que no empezaron el año pasado, cuando íbamos a empezar a escribir, fue cuando cayó esto de la cuarentena. Entonces ya están las inscripciones en forma virtual, vamos a tener ya están los mensajes para las inscripciones en los distintos lugares, los centros, para que los padres puedan elegir días y horas de catequesis. Y después de Pascua, vamos a tener la primera comunión de los chicos del año pasado, que tenían que haberla recibido el año pasado. Ya han hecho catequesis presencial, ya estamos encontrándonos. Esta semana, ahora ya termino con las primeras comuniones, primero, perdón, las primeras confesiones, la reconciliación para que los chicos entren en ese camino sacramental. Y después de Pascua, los dos fines de semana después de Pascua, vamos a tener todas las primeras comuniones, muchas misas, va a haber para que sean grupitos chicos y no haya peligro. Y que puedan participar las familias. Y que puedan participar las familias, sí. La familia va a tener cada una a su banco y después habrá lugar para el resto de los que quieran acompañar. Le pedimos que a los chicos de cuarto tengan un poquito de paciencia, porque cuando reciban la primera comunión, los que van a recibir la ola en estos días, vamos con esos catequistas y en los mismos lugares que son escasos, vamos a retomar la catequesis de los de cuarto, los que están en cuarto año. Así que los padres que van llamando, tengan un poquito de paciencia, que ya vamos a comunicar.